Lo que sacudió al mundo educativo, a nuestra querida Santa Fe, fue el asesinato de Vanessa Castillo, esta joven docente que trabajaba en una escuela de alto verde, y uno allí no le encuentra demasiada explicación a todo lo que está viviendo la sociedad. En realidad, cansados ya de dar información de este tipo, de asesinatos, de robos. Ayer fue un día muy triste para la sociedad santafesina, pero al mismo tiempo, cargada de emociones, de una profunda reflexión, 400 metros de filas pidiendo por justicia. Allí, toda la comunidad educativa se autoconvocó, sin banderas políticas, precisamente para pedir justicia, porque realmente la sociedad está cansada de lo que está pasando. Y yo te voy a proponer que analicemos juntos lo que pasa en nuestro país. Hace rato que venimos informando a través de todos los medios de comunicación, uno puede ver en la televisión, en las radios, todas noticias pálidas, y daría la sensación que nos acostumbramos a convivir con esta inseguridad. Yo les voy a proponer que reflexionemos en el transcurso de estas dos horitas y hagamos juntos el comentario porque necesitamos trazar de ahora en más lo que va a suceder en materia de seguridad. La solución no la vamos a tener nosotros, claro está. Pero uno puede observar esta inseguridad disfrazada de hipocresía. Esta inseguridad que se utiliza con métodos hipócritas. Cuando uno ve las redes sociales, algunos dirigentes políticos, la gente en general. Ayer era una marcha sin signos políticos, pues había uno. Cada uno sabe de ese signo político al que estoy haciendo referencia. Utilizar una marcha contra la inseguridad para hacer proselitismo y la verdad, no nos merecemos esto. Si no construimos entre todos esta cuestión y no vamos a ir nunca, nunca vamos a avanzar. ¿Qué quisieron mostrar a través de las banderas? Ah, el partido tal estuvo presente. ¿Qué te cambia? ¿Sos más radicalizado por eso? ¿A través de una bandera vas a ganar más adeptos porque estuviste ahí? ¿No es verdad? Llama mucho la atención. Muy pocos lo dijeron. Y hoy lo vamos a decir. Y sobre todo, expresar la solidaridad con los familiares de Vanessa Castillo, una maestra que realmente era muy querida, y a todos los compañeros docentes, amigos, que han vivido una jornada muy triste ayer. Y siempre daría la sensación que le miramos el número a las soluciones, a la inseguridad. ¿Hasta cuándo vamos a pagar ese precio? ¿Hasta cuándo vamos a estar dispuestos a convivir con esta inseguridad que ya se nos hizo carne y que no parece revertir esta situación? El gobierno tiene algo de culpa. Sí, por supuesto que sí. Porque cuando uno le pregunta a un vecino, ese vecino te dice, ¡Y, las cosas no están bien! Uno sale a comprar al almacén y no sabe si vuelve. Realmente, yo les propongo a ustedes, desde este humilde lugar, que reflexionemos entre todos y que hagamos una sociedad mejor. Y cuando exista este tipo de marchas, que acudamos a la misma, como lo hicieron ayer, en gran parte de la sociedad. Más de mil personas acudieron a esa marcha, que se congregaron allí en lo que es el puente colgante y marcharon hasta las instalaciones del ferrocarril Belgrano. Ver cómo se formaban esas columnas de gente realmente le generaba una emoción inusitada. Después vamos a brindar un comentario al respecto. Arrancamos así. Lamentablemente, ¿te acordás, Rublo? Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Pipa. ¿Cómo andás? ¿Te acordás cuando habíamos arrancado también haciendo referencia al quinto pelo homicidio? Se siguen repitiendo los patrones, daría la sensación. Porque este asesinato, que de hecho sea de paso, las pericias dieron que fueron trece puñaladas, no fue algo, un hecho aislado. No es que el tipo quería sacarle la moto. Al parecer, cobra mucha fuerza el hecho de que la docente lo había denunciado en varias oportunidades por violencia de género. Seguimos en lo mismo. Sí, parece que es el hecho de no aprender de los errores, ¿no? Porque acá estamos hablando de una nueva víctima y los jueces porque miramos para adelante y tenemos que seguir, la vida sigue, la rueda sigue girando y parece que estamos en una ruleta rusa. Entonces digo, ¿y los jueces? ¿Con qué facilidad salen? Claro. Entonces, criticamos de un lado, criticamos del otro. ¿Y los jueces? Me pregunto sobre lo mismo, ¿no? Digamos, con el caso Chocobar podemos estar de acuerdo o no que no tenía que haber disparado ¿y los jueces? Entonces, salen libres de culpa y cargo, los tipos siguen trabajando y ejecutando las leyes o tomando decisiones de una manera que perjudican a la sociedad. Entonces, yo hablo, hablamos, 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 hablamos y digo, ¿y los jueces? ¿Cuándo van a decir un juez me equivoqué? Cometí un error. Son intocables. Claro, son intocables, están en una burbuja, total, ellos tienen custodio, tienen un blindaje político y policial importante, entonces, no les llega nada. Entonces, yo digo, ¿y los jueces? Porque siempre tenemos que volver al punto de partida. Si esta persona, en vez de salir a hacer lo que hizo, no digo que salga a trabajar y empecemos a matarlo en un medio de comunicación, matarlo en el buen sentido, ¿no? De la palabra, que se entienda bien. Con el solo hecho que haya tomado una determinación de no delinquir. Claro, la decisión la tiene él. Exactamente, que no vaya a delinquir o que no vaya a matar, ya eso es un paso importante. Después nos podemos sentar a discutir si la sociedad lo incluye o no lo incluye, si hay laburo, si no hay laburo, si se le gusta laburar, si no le gusta laburar, si perdimos o no la cultura del trabajo, porque acá la realidad es que se perdió la cultura del trabajo, pero más allá de eso podemos discutir un montón de cosas. Digo, si esta persona que mató a esta maestra hubiese tomado la determinación de no delinquir, no estaríamos hablando hoy de esto, no hubiese pasado lo que pasó, el juez no hubiese tomado la medida que hubiese tomado y de ahí para acá todo lo que podemos hablar horas y horas y horas y horas. Lo mismo con lo de Chocobar. Si esta persona que apuñaló de 12, 12, 15, 20, ya perdí la cuenta, al turista estadounidense, no hubiese salido a robar o no hubiese salido a delinquir, así esté sentado en la casa tomando mate o una cerveza. O sea, eso es un problema menos para la sociedad y podemos estar mucho más tranquilos nosotros. Después vemos si lo podemos reinsertar, si hay un problema, si hay lugar para que trabaje, si se consigue trabajo, si no se consigue trabajo, todo lo que después podemos llegar a hablar. Es la determinación que toma uno, que muchas veces depende y otras veces no de uno. Por eso es importante que establezcamos desde ya la cultura desde casa. Claro, totalmente. Como si hubo en algún momento en nuestra historia. Exactamente. Porque mi abuelo guardia cárcel me contaba que esto que se está viviendo hoy no se vivía. Que uno le imprimía respeto cuando veía un uniforme. Sí, sí. Y hoy eso no pasa. Totalmente. Entonces digo, me parece que tenemos que analizar, tenemos que hacer un mea culpa entre todos y en este caso el gobierno tiene mucho de culpa. Porque esos dirigentes o esos militantes que estuvieron ayer con las banderitas yo no los veo en las respectivas cámaras proponiendo proyectos para mejorar esto. Y bueno, ahí está. Entonces digo. Ahí está el tema. Es decir, después cuando sucede algún hecho automáticamente el partido político que sea trata de acaparar un pedazo interesante de esa situación para salir a apoyar o en su efecto a criticar. el partido o en su efecto la actitud